Teresita Y ahora otra vez vengo a verte Y a tu casa te vengo a cantar Es que siempre te traigo en mi mente Teresita vas a dispensar Yo te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Teresita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti Que en la noche serena y callada Que en mis brazos te haré muy feliz Yo te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Yo contigo me voy a casar